Bueno, el primer tip que les tengo a esas marcas que tienen aspiraciones políticas o que quieren desarrollar el perfil político dentro de las redes sociales, es crear un plan de marketing o un plan comunicacional que contemple las 3P del marketing político. ¿Cuáles son esas 3P? Persona, propuesta y partido. O sea, dentro de tu comunicación deben estar contempladas esas 3P. ¿Qué pasa con la mayoría de las marcas políticas dominicanas? Que por lo general le dan más importancia a la 3P que es partido y no se concentran en desarrollar las dos principales que es la persona y la propuesta. Y lo otro es convierte tu propuesta en contenido. Por lo general, las marcas políticas que nosotros vemos y que estamos acostumbrados a ver en redes sociales se mantienen en campaña constante. Y lo ideal es que yo pueda conocer a través de tu contenido cuál es tu propuesta. El tip número 4 es identifica cuál es el tono de voz de tu marca. Ah, eso sí, eso es muy importante. Si tú eres una marca que es inspiradora o eres una marca educativa o si tú vas a ser comentarista o de opinión, es importante que tú identifiques cuál va a ser el tono de voz de tu marca. Ese es el tip número 4. Y el tip número 5 les dejo con tus ideas son las que conforman tu imagen de marca. El potencial más importante que tiene una marca política son sus ideas. Y mi última recomendación es mantente más persona que político, por lo menos en este país, porque tenemos cierto, vamos a decir así, cierto rechazo. Entonces vamos a trabajar la persona que al final con eso es que conecta. Si usted está en su móvil es rumba985fm.com Si está en su carro, rumba98.5fm.